Señor, tú que eres como ese león que defiende a sus pequeños y no los dejas caer. Tú que defiendes a tus hijos como ese león regente de la tribu de Judá. Hoy te adoramos, hoy tú nos atraes con tu amor a ti, Señor. Tú diste tu amor por mí. No me dejas caer. Aunque mi vida en peligro esté, sé que en tus manos me sustentrás. Tú diste tu amor por mí. Tú me dejas caer. Aunque mi vida en peligro esté, sé que en tus manos me sostendrás. Tú no me dejarás caer y me levantarás. Tú no me dejarás caer. Mi fe no fallará. Tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú ruges como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú ruges como un león que defiende a sus pequeños con celos de Dios. No me dejarás correr lejos de ti. Jesús, Jesús, tú haces frente a mis enemigos mi león. Tú que ruges como un león que defiende a sus pequeños con celos de Dios. Tú diste tu amor por mí. No me dejarás caer. Aunque mi vida en peligro esté, sé que en tus manos me sostendrás. Tú diste tu amor por mí. No me dejarás caer. Tú diste tu amor por mí. No me dejarás caer. Y aunque mi vida en peligro esté, sé que en tus manos me sostendrás. Tú no me dejarás caer y me levantarás. Tú no me dejarás caer, mi pelo fallará. Oh, tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú ruges como un león, no me dejarás caer lejos de ti. Oh, tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Oh, Jesús, tú ruges como un león, no me dejarás correr lejos de ti. Oh, tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de ti. Oh, tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú ruges como un león, no me dejarás caer lejos de ti. Oh, tú, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú eres como un león que defiende a sus pequeños con celos de amor. Jesús, tú ruges como un león, no me dejarás caer lejos de ti. No, 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 no. Jesús, Jesús, tú no me dejarás aquí de tu lado. A tu lado estoy segura. Jesús, Jesús. Tú eres mi león Tú que me guardas Tú que haces frente A mis enemigos Ruge el león Tú no me dejarás Tú no me dejarás caer Tú me levantarás Que tú me guardas Tú me defiendes Tú me defiendes Tú eres mi rondo fuerte Tú eres como un león Que defiende a sus pequeños Con celos de amor Jesús Tú ruges como un león No me dejarás correr Tú eres lejos de ti Tú eres mi rondo fuerte Yo be azul Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.